Hola Youtube, hoy os vengo a hablar de un libro que me ha encantado y que os recomiendo totalmente y quería hablaros sobre él porque no es un libro de lectura habitual, es un libro de consulta pensado para los amantes de los libros. Este libro está en inglés, lo compré en Edimburgo y es una de las mejores compras que he hecho porque la verdad es que tiene muchísimas recomendaciones en su interior. No solamente habla de libros, habla de escritores, habla de curiosidades con respecto a la publicación de algunos libros, de las mejores obras de algunos géneros, de libros recomendados no famosos, de libros recomendados muy famosos, de pequeños relatos, de obras de teatro, de autores desconocidos o poco conocidos. Es una de mis grandes adquisiciones de este año y la verdad es que os voy a enseñar un poquito del libro porque es una maravilla. Lo que más me llamó la atención del libro cuando lo compré fue su contraportada porque nos hace algunas preguntas como dándonos a entender que el libro responde a este tipo de curiosidades, como por ejemplo ¿Qué famoso autor murió envenenado con cafeína? ¿O quién fue el primer autor británico en ganar el Nobel de Literatura? Estas preguntas que hay en la parte de atrás despertaron un poco mi curiosidad y cuando abrí el libro encontré no solo respuestas a esas preguntas sino a muchísimas otras. Como veis por aquí hay un sinfín de recomendaciones, por ejemplo, en esta página y ahora que está muy de moda el tema hay recomendaciones de libros sobre el feminismo. En esta otra página, por ejemplo, hay recomendación de libros de ficción o de ciencia ficción. La verdad es que es un libro súper completo que a mí me ha gustado bastante porque tiene muchísimas curiosidades dentro, compara unos autores con otros, un tipo de literatura con otra. Dentro del mismo género nos habla de distintos puntos de vista, nos recomienda libros y lecturas que para mí eso es lo fundamental de este libro, que no solamente me habla del género sino que además también me está recomendando autores y también me está recomendando libros que a lo mejor yo ni siquiera conocía. Una de las recomendaciones que más me ha gustado son los libros sobre viajes o libros ambientados en sitios concretos a los que nos puede gustar viajar. Ya os digo, es un libro súper útil sobre todo para los amantes de la lectura, para los amantes de la literatura y para los que queráis conocer un poquito más y profundizar un poquito más en la vida de algunos autores, los géneros literarios, algunas lecturas que a lo mejor no conozcáis. Es un libro de referencia y para tener muy en cuenta a la hora de profundizar si estáis súper enamorados, como me pasa a mí, del mundo de los libros. Yo lo tengo en inglés, no creo que sea difícil de encontrar porque además lo compré en una librería de estas, una cadena de librerías muy famosa del Reino Unido y estoy segura de que en Amazon lo podréis encontrar. Es súper interesante, encima es cierto que está escrito en inglés pero no es demasiado complicado entenderlo. Y como no es una novela, no es una literatura continuada, son pequeños capítulos podéis ir seleccionando los que más os interesen e investigar sobre esos temas en concreto. Hasta aquí el vídeo de hoy, ya veis que es un vídeo muy cortito simplemente quería daros una posible idea para regalar estas navidades así que espero que os haya resultado muy útil. Nos vemos en el próximo vídeo, un besito a todos, ¡adiós! ¡Gracias!